La vida es dar puerta a la rutina cada día y mirar, con ilusión, cada mañana, como al subir pausadamente una persiana se inunda tu aposento de alegría. Ese estadito azul es aura verde que el corazón altera y te estremece. Es no mirar atrás, solo adelante, dejar marchar todo cuanto se pierde y juzgar que apenas si duró un solo instante. Jamás decir adiós, solo hasta luego, y devorar ese universo impresionante. Que se ofrece a tus ojos rutilante, como arde la madera sobre el fuego. Es compartir futuro, es valentía y tomar únicamente del pasado lo que tiene de sueño enamorado, enterrando lo demás con hidalguía. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!